Buenas tardes. Honorable Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es un honor y un orgullo estar frente a ustedes y frente al pueblo de Quintana Roo. Bueno, pueblo libre y justo bajo el sol. Eso es Quintana Roo. Y precisamente el camino de la justicia es lo que me trae el día de hoy, esta tarde, frente a ustedes. Entonces, rememorando en la década de los ochentas, una de mis maestras de la escuela secundaria nos planteaba lo siguiente. Se dice que el mundo es de los audaces. Pero ella decía, no. Actualmente, el mundo es de los aprovechados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para resolver ese mal? Un gran personaje de la historia, a quien yo admiro mucho, John Fritz-Gerald Kennedy, dijo en una ocasión que no veas lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. También señaló ante la Universidad de Roo que habían decidido ir a la luna en esa década. Y habían decidido ir a la luna no porque sea fácil, sino porque era difícil. Sin duda alguna sabemos que los retos de la justicia del Estado de Quintana Roo quizás sean difíciles en ese momento, en este. Por eso estoy acá, para luchar por mi país en aras de la justicia, para limitar a los aprovechados y para servir a la sociedad a la que me debo como servidor público. Es por eso que estoy ante ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.